Y suena la banda Los cumplieron con las panobinas Arriba Martín, Daneluz Todos los cumplieron con las panobinas Y más ahí, más ahí Para la Andrea, para mi hermana Para la Ilí, para las Fiore Que están por ahí Para Elía, para la Lu Que están pintando haciendo aguantes Para toda la vacancia Esto es Dani, para la guerra Que así vamos Va, dale Con la mano arriba Arriba Con la mano arriba Arriba los cumplieron, vamos Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba Kakaroto Los cumplieron, las manos bien arriba Los cumplieron con las manos en el aire Con las manos en el aire Se da la espalda, las cumbias para bailar Y se baila, y se baila Y vamos Esto es cumbia para bailar Y gozar Y nos cumplieron La mano levanta, levanta, levanta Vamos Para bailar, para bailar Para Matías, niños, loco Y su familia Que están por ahí, loco Gracias por el aguante Lo canta a todos ustedes conmigo Y esto dice Y esta noche pita Para ir a bailar Y para ir a qué Fuerte, vamos Y esta es la que va Y dale, vamos a arrancar Y que la noche se va Y esta noche pita Para ir a bailar Y para ir a tomar Todo lo que quiera Y esa es la que va A ir arriba Vamos a arrancar Vamos los cumplieron Bailando Dice Y hace lo como quiera Baila lo como quiera Y quien quiere bailar Cumbia Que toque Para afuera Las manos de los cuibes Vamos La mano viene arriba Dice Y esta noche pita Y todo lo que venga En el baile Para quedar todos locos En el aire Lo canta a todos Ustedes conmigo Vamos a la vacancia Dice Y esta Fuerte, no se escucha nada Vamos Y todo, todo, todo Y esta es la que va Y dale, vamos a arrancar Y que la noche se va Y esta noche pita Para ir a bailar Para ir a bailar Para ir a bailar Y que la noche pita Con la mano viene arriba Y esa es la que va Ay, dale, vamos a arrancar Y dale, pala Va a tocar La mano arriba Va Los aplausos para la banda Y para todos ustedes Que se quedaron locos Fuerte el aplauso Para todos ustedes Que se quedaron locos Lo más lindo del festival Lo hace la gente Siempre loco Y ustedes se quedaron Haciendo la vuelta Una banda local Muchos conocidos Mucha gente que siempre No hace el aguante El respeto como siempre A la agrupación Vamos a seguir Porque nosotros Lo que queremos Que ustedes se vayan Pero bailando cumbia Así que la banda Sigue sonando Para todos ustedes Las manos bien arriba Los cumbieron con las palmas Con las palmas Los cumbieron con las palmas Vamos Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Y los cumbieron baila así 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 ¿Qué es lo que quieren lo que te vea? ¿Qué es lo que quiere lo negro ahora? ¿Qué es lo que quiere lo negro ahora? Quiere darle pal a la mano para que te vea Las palmas arriba, lo escupieron con las palmas arriba Bailando No vamos, bailando, vamos Es una chica que le gusta el bum bum Todas las palmas se sienten y la tu alma Nati se menea, bum bum, se menea Nati, bum bum, Nati, bum bum Nati es una chica que le gusta menear Nati, bum bum, Nati, bum bum Nati es una chica que, 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 que Nati, bum bum, Nati, bum bum Nati es una chica que, 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 que. Y es que no se espalda su cheta y se deja Y es que no se espalda su cheta y se deja Y es que no se espalda se salva de careta Baile, cumbia, sigue, 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 sigue Los cumbieron con las manos bien arriba ¿Dónde están los cumbieros de esta noche en el afiliatro? Los cumbieron con las manos bien arriba Los cumbieron con las manos bien arriba, Juli Con un negracho en el hombro de los redondos Baila, la negra ya se pelea Baila, la negra ya revolea Y esto es cumbia que te la pone Y es que la plave, se la come y la palma va Y te dije, te dije, te dije Que hoy toca dale palativo ¡Vamos! Para mi eres de presentante, marito Para Franco, por el aguate Los cumbieron con las palmas y palmas Los cumbieron con las palmas y palmas No se escucha nada, loco Yo quiero de palmas, palmas de toda la vacancia Los cumbieron con las palmas arriba, arriba Los cumbieron con las palmas arriba, arriba Lo cantan todos ustedes conmigo Para que bailen Y eso dicen Con un negracho en el hombro de los redondos Baila, la negra ya se pelea Baila, la negra ya revolea Y las chicas para abajo Y baja Y sube Y baja Levanta la mano, dice Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Si, 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 si Te dije Y baila la negra, se agacha y se amaca Baila la negra, se agacha y se amaca Y ella para en la cola y en lo que te mata Y ella para en la cola y en lo que te mata Y baila la negra, se agacha y se amaca Y ella para en la cola y en lo que te mata Y ella para ¿Y qué pasó, Reunito? Con las palmas, arriba la banda Ya quiero palmas Allá arriba, vamos Haciendo palmas Bailando, bailando Y esto se va, y esto se va Sí, eh Los aplausos para la banda, loco Para ellos Para vos, Chis Lo que vos quieras Te invito a recuerdo enganchado Recuerdo para todos ustedes Pero quiero que me lo agiten Lo canten todos ustedes conmigo Es muy conocido Así que lo cantan todos ustedes conmigo Así que Cuando quieran la vagancia, vamos Gastón Las manos bien arriba Yo quiero escuchar El grito de la chica de Vista ¿Dónde está? Lo juguero con las palmas Arriba lo quiero Bailar, bailando Y cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que soy el dueño de tu cama 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 Doce de que soy el dueño de tu cama Que soy el dueño de tu cama Mi cuerpo extraña tu calor Doce de que soy el dueño de tu cama Los cumbieron con las manos, ven arriba, esto no se va La guitarra del reina que suena y las palmas arriba, arriba Las palmas arriba, suena dale para una vez más para vos corazón Lo canta y eso dice Que a ti me gusta como yo, que hago el amor Y tú quieres, yo quiero, así que dale, vamos A ti me gusta como yo, que hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, dale, dale para el vivo Las manos bien arriba, los cumbieron donde están, los cumbieron donde están bailando Y ven, mañana avísame si acaso te voy a morar Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde asola Voy a hacerte mía, voy a besotearte toda Pa' revétalo y que sepa que no estás sola Y yo mandaría por ti Y dice Los cumbieron con las manos, ven arriba, arriba El que lo sabe lo canta conmigo Agradecidos a la vacancia que se quedó Esto dice Y si te vas, yo quiero saber Fuerte, fuerte Tú quieras, vete Y si te vas, yo quiero saber Si tú te vas, mami Cuando tú quieras, vete Pero no vuelva Quédate con él Oh, 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 oh Los cumbieron, ¿quién pasó? Yo quiero palmas, arriba, vamos Vos vieron a bailar y a bailar y a bailar Y tú y Dalí ponle una vida más para vos, corazón Los aplausos para la banda, ¿dónde está? Que se escuche, loco Para los pibes que están tocando Para la gente, saludos para la agrupación de marineros Igual Lo que quieras vos ¿Qué querés hacer? Se llama un temita villero Algo villero La gente quiere algo villero, quiere bailar Porque no lo estoy viendo bailar Nada Los cumbieron con las manos, ven arriba Los que vinieron a bailar Los que vinieron a bailar De acá hasta allá arriba Con las palmas y palmas Con las palmas y palmas Porque este tema es para todas ellas Las que vinieron Las que vinieron sin bombacha ¿Hay alguna que vino sin bombacha? Es imposible saberlo Cuando quiera la banda Y toque suena Y dice así, vamos Y hasta aquí, borracha Te fuiste a vivir Y viviste sin bomba ¡Ustedes! 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 Bailando ¡Y a mí! ¡Lo cantan todos ustedes conmigo En la vacancia! ¡Y esto dice! Te fui tan baile y yo te dije que no vayas Te fuiste igual y me viniste Últimamente yo ya no te importo nada Yo no te importa, solo te importa la parra Te iba y descienda a la tren Y aparecí como nadie Caras de vidas yo ya no te importo nada Y aparte desaparecer rechuconada ¡Ustedes vamos! Andate, borracha No se escucha nada, vamos Andate Y andate, borracha Te fui tan baile y me viniste sin bombacha ¡Martín! Cariño, el otro día me viniste sin colpillo Palmas arriba, los cubrieron con las palmas Toque, gastón, toque, rómpala Una vez más lo cantan todos ustedes conmigo Pero bien fuerte porque no se escucha Desde acá hasta allá cantando conmigo Con dale pala ¡Vamos! ¡A la amiga ya! Desde el baile yo te dije que no vaya Te fuiste igual y me viniste re borracha Y yo ya no te importo nada Ya no te importa, solo te importa la parra El baile cierra a las seis de la mañana Y aparecí como nadie sin remapada Y yo ya no te importo nada Y aparte desaparece re chuponeada ¡Dice! ¡Vamos! Andate No se escucha nada, loco Andate Y andate Porracha Porracha Te cuida el baile y me viniste sin bombacha Andate ¡Cauncí! El otro día me viniste sin colpillo A ver, esto lo cantan todos ustedes conmigo bien fuerte Lo cantamos todos juntos y esto dice Y andate Porracha ¡Fuerte, amo! Andate Y andate Porracha Te cuida el baile y me viniste sin bombacha Andate Cariño El otro día me viniste sin colpillo ¡Oh! Y dale palo se va Pero con palo se va Con palo se va ¡Bailando! ¡Va! ¡Se va, se va! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Estamos discutiendo con el chin Porque me está haciendo la contra el chin Siempre Para todos ustedes Estamos discutiendo algo con la de la banda Porque no nos ponemos de acuerdo Que el Cristian tire un tema Que ese tire un tema Alguien pone esa de acuerdo Marito Pon un poquito de orden acá Cuando quiera la banda Esto sigue sonando en vivo Para todos ustedes ¡Va, Gacia! Los quitan conmigo Y esto dice ¡Va! Los cumbieron con las manos Ven arriba Que los quiero ver bailar Esta es cumbia virrillera Para vos corazón Y se baila, se goza ¡Vamos, Cacaroto! ¡Vamos, Cacaroto! Esto lo conocen De regreso al final Lo cantan conmigo Y esto dice Abrió la celda y su vida Abrió la celda y su vida Adelante De su libertad Lo que anhelaba Lo que anhelaba Lo que más soñaba Era estar en su hogar Tiene por la viola Que nunca pensó No le imaginaba Que se iba a encontrar Con su amigo y su amor Dentro de su cama Para vos Traidora Sigue, dale, pala en vivo Los cumbinos Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y dale que nos vamos Nos vamos Bailando cumbia Nos vamos Marito Esto sigue Fraco Lo cantás conmigo Fraco Y esto dice Dale Martín Cuando se posa Y su amigo del alma Él se puso a llorar Y caminando Todo es agretado Regreso al final Se abrió la celda Y entró Javi y bajó Que no quiso hablar De lo ocurrido De lo sucedido Todos los cumbieron conmigo Dice Vamos Se prendió un paso Tocó su guitarra Yo la quería Con toda mi vida Y ahora ya no está Y dice Y se sentó Y le pareció Y cuando llegó Él nunca pensó No le imaginaba Y lo mató No le preguntó Por qué lo engañaba Y se entregó Muy solo Que no Ya no tenía nada Y se sentó Y le pareció Que volaba Y cuando llegó Él nunca pensó No le imaginaba Que estar en prisiones Fuió la pasión De la que amaba Y se sentó Y le pareció Que Y cuando llegó Él nunca pensó No le imaginaba Que se iba a encontrar Con su amor Los aplausos Para la banda ¿Dónde están? Estamos improvisando Como podemos Sepan disculpar Teníamos cosas planeadas Y bueno Último momento Tuvimos que cambiar Pero vamos a seguir Pero vamos a seguir tocando Bien villona Para todos ustedes Como discuten acá ¿Eh? Como pelean No peleen chicos No se griten La gente escucha Cuando vos quieras Arrancamos con Tevita Para que todos ustedes Que los bailen Para todos los villeros Para todos los bien rochos Deseados Sigue sonando Dale Pone vivo Cuando quiera vos Gastón Me enchete un camión Ahora junto Matura La metemos En una bolsa La picamos Sienta dura Lo cumplieron Lo cumplieron Bailando ¡Va! Dale que se va Dale que se va Me enchete un camión Ahora junto Basura La metemos En una bolsa Me echete un camión Colgado Siempre viajamos Muy contento Con la basura Vení Subi que al camión Y que piste Dale la cara ¡Bailando! Esto sí que es Projizar ¿Eh? ¿De qué se va? Las palmas arriba Que no quiero ver bailar ¡Ah! Y subiste al camión Al camión de la locura Andamos toda la noche Vente a vino Vente a basura Subiste al camión Al camión de la locura Andamos toda la noche Vente a vino Vente a basura Vente a vino Vente a basura ¡No se escuchan, tibes! ¡Va! ¡Bailando! ¡No se escuchan! ¡Sigue! Los cumbieron con las marobinas Arriba, arriba Los cumbieron con las marobinas Arriba, arriba Dale que nos vamos Muchísimas gracias por el aguante Nos vamos a lo grande Franchito Esto es para vos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Los cumbieron Bailando ¡Baa! Se lo cantamos Se lo cantamos Todos conmigo Y eso dicen Y yo sé Mucha cosa de vos Que sos policía Que en la semana Laboras de inspector Se compensa por ahí Que sos un poco raro Y que en el patrullero Hasta está rodeado Se compensa por ahí Que sos un refugiado Y que en la comisaría En fiestas al comisario Los cumbieron con las palmas ¡Va! ¡Eeeh! Cumbias para oirar Los cazan todos sus tiempos vivos Y es fuerte Y dice Y pulos raros Pulos raros Atorra mi maricón Si a vos te cabe el salchichón Pulos raros Pulos raros Te come cada gomazo Atorra mi maricón Si a vos te cabe El salchichón Los cumbieron con las palmas Arriba, arriba Los cumbieron con las palmas Arriba, arriba ¿Nos estamos yendo? ¿Nos vamos a la mierda? ¿Nos vamos? Se terminó el sábado Gustavo, ¿qué decís? Bueno, el sábado, todo el sábado ¿Qué? ¿Qué te voy a querer hacer? Dale No, no, no Dale, boludo Hagan algo Por lo menos Hagan algo, por lo menos Cristian, hacía algo Loco, movete ¿Estás con esa cara? Y quiero ponerme a ver Los cumbieron con las manos Bien arriba, arriba, arriba Porque nos vamos bailando Con la guitarra bien loca Del reina que dice Y suena a ser Las palmas ¡Va! ¡Ustedes no faltan conmigo! ¡Va, vance! Esto dice Con las palmas Y quiero ponerme a beber ¿Qué? No se escucha nada, loco Y tú no debiste jugar Con mi todo corazón Lo que se hace es con mi amor Y todo sucede conmigo Y esto dice Y yo estoy triste No es mi chato Ese lupo de nefacito Que me hace llorar ¡Ruizú! ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa Que algún día Te marquitará ¡Claro que sí, Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos los cumbieros! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Aguate la cumbia! ¡Claritona! ¡Ustedes conmigo! Y esto dice Con las palmas y palmas Palmas y palmas Porque no van a cantar solamente ustedes Yo no lo voy a cantar No lo pienso cantar Menos que ¿Eh? Sí, sí Ya, yo sabía No me tenés que decir Lo cantan ustedes Y esto dice No estoy triste ¿Quién te cree? Es el humo No se escucha nada, loco ¡Guacamay! ¿Quién te cree? ¡Eh! 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 Los aplausos para todos ustedes Porque son la vagancia más piola que el conocido Los cumplieron con las manos bien arriba, arriba Los cumplieron con las manos bien arriba, baile Dale que se va, que se va, que se va Y está lleno para vos Y para vos también ¡Ahí, Liz! Dice Y estoy pegado, rejugado, hasta la mano No se escucha nada, no es como Al loco del cine, los hacemos ritro gato Los espabellos, pinos, rejugados Y ahora estamos tocando No nos pueden parar La vacancia está afilada Así que le vamos a dar Dice Y tú, miro, yo soy Ya voy a salir Tú, miro, yo soy Y esarme el motil Tú, miro, yo soy Ya voy a salir Cuando el día fuera ¿Qué? Y te vas a morir Tú, miro, yo soy Tú, miro, yo soy Tú, miro, yo soy Tú, miro, yo soy Cuando el día fuera ¿Qué? Te vas, te vas, te vas a morir Vamos bailando Dale que nos vamos Muchísimas gracias por todo ¡Va! Nos vamos, nos vamos Bailando Los aplausos para la banda ¿Dónde están? Para Dale, para Loco Para ellos Los aplausos ¿Dónde están? Así es, señoras y señores Los aplausos ¿Dónde están? Les encantó, ¿no? Se quedaron La verdad que hay que Agradecerles Que se escuche bien fuerte Pedimos una más Pedimos una más Hacemos una más Hacemos una más Aprovecho para invitarlos a todos A la previa Creo que está Walter López Parrilla Mi amigo Dani Soto me dijo Así que salimos de acá Y nos vamos todos a la previa A compartir una noche agradable En esta noche de cumbia Hoy en el escenario mayor Que tiene este festival Del marinero Santa Cruceño Vamos con los chicos de Dale Pala Este cierre con todos ustedes La verdad que hay que felicitarlos Gracias de verdad Se lo he dicho públicamente Porque le han puesto El pecho En una situación bastante incómoda Pero hoy El cierre es de ustedes Cuando quieran Vamos a despedir a los grandes Como siempre Agradecerle a todos ustedes Por el aguante Y el respeto A la locutora Por el aguante también Que está bailando A toda la gente que está ahí atrás A la agrupación de marineros La verdad Hay que tener en cuenta Todo el esfuerzo Que hacen los marineros Para hacer todos los años Este festival Y a todos ustedes Que son la verdadera alegría De este festival Loco Los cubrieron con las manos Bien arriba Haciendo palmas y palmas Palmas y palmas Porque vamos a irnos A lo grande Con este temita Dedicándotelo a vos Que te fuiste Que te la llevaste Para vos Y representante Marito Cantalo conmigo Todos ustedes Nos vamos Hasta la próxima Muchísimas gracias Por el aguante Nico Esto dice Y se borró Turalito de la villa Nos acotó a nosotros Sus amigos Dale Pablo Nos dijo A todos ¿A dónde está? Y nosotros Fraco Acá Otra vez Dicen Míralo a Duranito Viviendo la buena vida y nosotros que empezábamos que era retardado y ahora está rodeado muchísimas gracias loco, se va hasta la próxima él nos fue a dar espada, buena noche que la pose bien, el devoto es raro y sin un marco y nos vamos, nos vamos con ese avión que llora cumbia que llora cumbia, que rebalza de cumbia nos vamos muchísimas gracias por el aguante a todos ustedes bailando cumbia nos vamos bailando cumbia nos vamos muchísimas gracias por el aguante felicitaciones a todos los chicos de Alipala la verdad porque hasta acá llegamos hasta aquí llegamos en esta noche segunda noche, noche de cumbia mañana ojalá cruzamos los dedos no pase nada no va a pasar nada no va a pasar nada que mañana marche todo bien ya salió la luna mirá que hermosa luna para despedirnos y poder irnos tranquilitos a la casa despacito, despacito que llegamos todos seguros a casa nos esperamos a todos en la previa Dani que nos ha invitado creo que está Walter López Parrilla mañana arrancamos 8 de la noche 8 de la noche en punto con la noche de rock gracias a Sonido del Pampeano como siempre Coquito y compañía gracias